Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias compañeros por asistir a esta sesión número 13 de la Comisión de Diricia de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo. Gracias y bien, estamos con una. Ok, gracias. Bienvenidos todos y damos inicio con el nombre del día. Adelante. Buenos tardes. Miriam Arruca González, González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Isabel Casillas Peña, presente. Víctor Samuel, el actor Hernández, presente. Reyes, tal y nos que no son a fines. María del Carmen, amigos de la Guarda. Presidente. María de Concepción, Franco Lucio. Están enfermas, sigue enferma, mucho. De no, 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 no. ¿Y tú, 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 tú. No voy a hacer mi infancia. ¿Tú, tú, 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 tú. Ya no. Ya no ha sido. a los siguientes y ya están estamos presentes cuatro de los siete y también está en el comité el licenciado Ramón Muñoz de Rosa director de la Comisión Económica punto número dos propuesta del orden del día y su caso de aprobación punto número tres petición del licenciado Ramón Muñoz de Rosa director de la Comisión Económica para que se autorice la sustitución del convenio de colaboración para la aplicación del programa estatal apoyo al empleo 2019 bajo la modalidad compensación en la ocupación temporal entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Tarisco y este gobierno municipal de la Secretaría de Nueva York Sanisco punto número cuatro puntos varios, punto número cinco, para su muy bien, vamos a hablar con su mano y que me sea en el cuarto momento, ¿verdad? punto número tres petición del licenciado Ramón Muñoz de Rosa director de la Comisión Económica para que se autorice la sustitución del convenio de colaboración para la aplicación del programa estatal apoyo al empleo 2019 a la modalidad compensación a la evacuación temporal entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Tarisco y este gobierno municipal de Teportes para que se autorice la respuesta muy bien, mis actos, gracias bueno, como lo dice sí, tal cual en punto número tres invitamos a nuestro director Ramón Muñoz para que nos explique un poquito sobre el tema adelante gracias, buenos días comentarles que este programa de conversación de la educación temporal es muy parecido al programa de la Secretaría que ya está trabajando en el municipio a través del área de servicios municipales presentamos también una supuesta para que nos autorizaran 10 lugares, 10 espacios a través del Servicio Nacional del Empleo y la Secretaría del Trabajo hay que firmar un convenio de los tres propuestos que es la propuesta la presentamos hace varios meses solo que nos anuncia que ya no se fue autorizado el 20 de agosto se autoriza pero nos continúa la semana pasada el 20 de agosto y comienza el día de hoy comienzan a trabajar el día de hoy los autorizan a trabajar el día de hoy entonces la petición para ustedes es que nos aprueben la visión y luego nos puedan al pleno del ayuntamiento para que sea el próximo viernes con intención de que aunque comienzan el día primero es para aprovechar los recursos que ya están autorizados y por cuestiones internas de la Secretaría del Trabajo y Servicio Nacional del Empleo hubo un cambio del sector de Servicio Nacional del Empleo entonces aunque ya se había sometido a consideración en la gestión anterior de la oficina de los padres y se había aprobado porque no tenía la formalidad entonces se aprueba ya con el nuevo cambio de servicio para mí y bueno ya nos anuncian que ya nos aprobaron nuestras 10 clases para Tepatintlán esto es muy parecido a lo que están haciendo ya en servicios municipales los del empleo temporales están haciendo el trabajo de la limpieza el mantenimiento en el sector público en parques y cálidos durante tres meses nosotros somos un municipio y no manejamos el proceso económico ellos nosotros lo que hacemos en la oficina es que acopiamos las solicitudes las autorizadas y entonces le damos el movimiento se establece una contrariedad interna para que se presente toda la documentación a la Secretaría Nacional de Empleo ellos los nacionales han visto vuelve entonces ya no se den a pagar en este caso por ejemplo del empleo temporal del PET ellos el día de hoy ya va a tardar ya van a estarles pagando la primera quincena de trabajar comenzamos el 16 de agosto en este caso comenzarían a trabajar el día de hoy y les pagarían el 16 de septiembre y es hasta por tres meses y esto la autorización de ocupación temporal son un salario de 205 pesos por jornadas en cuatro horas en espacios de oficinas comentarles que por tiempo yo he solicitado tres que nos están apoyando que nos van a seguir apoyando en el tema de las autoridades de deprimiento que hace muchísimo trabajo pero además por ejemplo en América hay tres personas que van a estar trabajando en lo que también no sé si qué hago o si claro no lo escuchamos ustedes en lo que es el catálogo de las ciencias históricas en el cuadro de la ciudad con todos los estudiantes de la misfera que llevan en la historia y hay unos que nos han solicitado me diría ahorita bueno que hay otras dependencias del ayuntamiento es una oficina y entonces pues prácticamente ahí tenemos ya cubiertas las 10 plazas entonces la petición es para que nos hagan a favor de aprobar la clima de este colegio que va por parte del municipio de Tepatitlán y la Secretaría de Trabajo a través de la Secretaría Nacional del Enteo para que se han solicitado a estas personas con el vio de hasta tres plazas con estos salarios para que hagan tareas prácticamente administrativas o de apoyo a las oficinas del municipio una pregunta ¿estas plazas tienen que ser para la gente de la misma gente de la del municipio? no, no es personas ajenas a los municipios pero tienen que ser trabajos en oficinas de los municipios ¿y las otras que ya en el anterior convenio que ya están trabajando dicen que la mayoría están en servicios generales servicios generales están trabajando ya sea a través de aso público a través de participantes ¿pero vienen de fuera esas personas? no ¿y así lo que pasa? ¿de fuera? ¿de fuera? ¿de la organización de los municipios? ¿es que es externa? ¿es que es externa? al municipio de hecho algunos están en el BID tenemos dos personas en inclusión en el área de la organización de inclusión están trabajando en las autoridades de la ciudad están trabajando personas en el BID están trabajando en las delegaciones que están realizando servicios públicos el material y las herramientas las ponen en el municipio en el caso de ser necesario tenemos que no en el caso de ser necesario el tema de la prestación de servicios de emergencia el resto del municipio el dinero que se cocina pero el dinero del salario ¿no es que se compara? ¿lo está poniendo el gobierno del Estado? ¿no es que se está pagando? si, el gobierno del Estado se te está pagando y lo está coordinando servicios laborativos servicios municipales es la administración producción económica es un enlace para ser necesario de trabajo si, eso es un elemento no claro es decir que la misma gente de servicios municipales era la que estaba realizando esa labor el jefe de servicios municipales el jefe de acción público o coordinador no sé lo que sea él tiene además de su plantilla laboral tradicional tiene cierta cantidad de personas que están trabajando asignadas y por eso que hacen el gobierno del Estado le está pagando a ellos 160 pesos diarios por jornada de trabajar con dosis es que es muy explico el tema de la controlidad social ya se conformó internamente son seis personas y las listas de asistencia se tienen que firmar al que va a salir y ellos están llegando ya y ahí le vamos a ir a hacer una inspección para saber que no haya y en ese sentido estamos contentos porque estamos supervisando que además el jefe o sea el jefe de área del municipio está el jefe de ligada hay seis contadores más este M.K. Valdas que está trabajando se le enseñó esa tarea la iniciativa más el personal de producción económica que estamos apoyando más el trabajo que está haciendo de supervisión este jefe de trabajo son 76 personas incluido un jefe de ligadas eso ya está ahora son 10 más que nos autoricen a 10 personas temporadas también hasta por tres meses que comenzarían hoy bien comenzarían hoy si lo aprueban el primer convenio y esos estarían incrustados en las oficinas ¿no hay atrevas a cargo? sí es que ya lo explico no ya lo explico lo que pasa es que se metió todo el tema al estado el estado nos dio respuesta la semana pasada puse marzo y miércoles dieron convención de que sí que sí podíamos contratar esos 10 no se puede hacer una sesión extraordinaria para este tema entonces por eso se citó la comisión para meterlo a la sesión de viernes y miro y miro es una última pregunta el estado está que el estado para 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 el estado no se puede hacer no se puede hacer no se puede hacer no se puede hacer trabajo no se puede hacer no se puede hacer en tareas que ya tenemos asignadas bien en tareas que ya tenemos asignadas y que igual que el envío temporal este es el voto el voto es el pet el pet así como hay que como en el pet se constituyeron las personas contraloras que están además de lo que están haciendo no es que somos encontradoras además de ir a hacer la tifalacha ellos son los encargados de supervisar que si es el pet que los demás este es el hot es otro es solo para 10 personas es un extra les pagarían 205 pesos y vas a tener tres tres en el plan perdón yo tengo cuatro tres en el plan y los otros tres insisto en este momento no recuerdo dónde está pero igual se presentan los expedientes se presentaron los expedientes al sistema servicio nacional de equilibrio cumplieron al equilibrio y no manejamos dinero tenemos que llenar las otras del registro de existencias más los expedientes de los expedientes yo tengo que estar con la promoción que les están ayudando a poder explicar y nosotros están en el plan que les van a ayudar a realizar el trabajo de patrimonio cultural de patrimonio de patrimonio de patrimonio de patrimonio es el catálogo de pinjas con valor histórico o aspecto o patrimonial que determinar ¿con acoso para salud? no es que Secretaría de Cultura junto con arquitectura la Secretaría de Urbanismo de la UDG van a venir cada vez se van a hacer trabajos pero además como en fin plan tiene personal dice oye yo necesito tres y aquí están estas dos personas que cubren el perfil pues mandamos a bajar no nos avalaron y dirán que sí el tema es que lo presentamos hace tres meses ese tratamiento apenas la semana pasada nos autores dicen que sí pero ellos nos piden que comiencen a trabajar el día de hoy por ser inicio de mes sí pero me lo río a ver si el poder no trabajar es algo que tienen que estar preparados para hacer eso algo sí en definitiva en definitiva en definitiva no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no no pues mira hay gente que se cubre en la mitad y ya con 200 son 200 son 200 son 200 perdón 200 son 200 yo no veo nada 200 200 diarios por algo ya son 400 son 400 ¿quién? 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 4 horas al día 4 horas al día 4 horas al día que son 200 500 200 de esos diarios sí que prácticamente el municipio no invierte es cuando vamos a que vamos a decir que ya estamos dando seguimiento y que es un beneficio para algunas actividades son las obras administrativas en este caso son las obras pero ya están con el caso uno de ellos está en la noticia de mayor el otro me disculpo en este momento no, pero pero igual se los aclaró para que lo tengan si no me equivoco el tema de partes y camiones nos guardaron el otro día a Char de todos los procesos que han hecho muchos de los 60 datos a los que han encontrado ahí están en este momento así es y debo decirles por ejemplo es muy estricto en el caso de FEC hubo precisamente por la farmacia que estamos en febrero y apenas hemos estado utilizando para agosto comenzamos el 17 de agosto el día que comenzamos el 16 de agosto de las 66 personas que ya me han dicho que sí no se presentaron 15 no se presentaron 15 porque ya está ahí el trabajo etcétera bueno esos 15 se sustituyeron a la primera comunicación y tenemos la espera entonces se presentan desde hace con los SIPA porque hay que presentar el compromiso de EJECI el compromiso de IFE el compromiso de domicilio una clave democracia para que les den posibilidad la verdad que se presenta la parte mucha gente muy entusiasmada además que mucha gente ya casada señores gente ya combinada fue súper bien y la gente se distrae y parece que no, pero es un ingreso y ahorita con el tema de la escuela muchas mamás no tienen trabajo e incluso la señora que habló ahí el día que estuvimos que estuvo en el secretario de trabajo ella dijo que ella estaba encantada porque es una jornada muy pequeña de cuatro horas de cuatro horas exacto entonces ya se dice anotero súper entusiasmada yo vi gente muy contenta la verdad es que se me hace súper bien son tres meses que a mucha gente la va a hacer de muchas actividades económicamente si alguno de ustedes necesita desempeño de para apoyarles en el caso de los cuatro que yo tengo por centrómica me han sido de gran utilidad en el tema de la maldad de la maldad porque ellos ya están trabajando ya han estado trabajando para que preso esta línea pero bueno precisamente ya lo tienen ya saben y adelante y que bueno que ahora se les pueda apoyar a los que hicieron esta línea que estaban sin nada que ya traigan el conocimiento y que también vean que en su momento se hagan todo septiembre y si todo octubre nos vamos a llevar en eso que además no es solamente al terminar el 18 de octubre con la entrega de los premios y los reconocimientos sino que todavía la entrega de la comprobación del apoyo es algo de trabajo entonces pues esa es la petición si tiene el bien no está probando y si así es entonces bueno el tema era este el tema de los tiempos no fue por nosotros es por el gobierno del estado y no se puede ser el gobierno muy rápido bueno ahora es que tuvimos un suerte con que el gobierno del estado se sentaba pues viene desde el guerrero desde el guerrero que solo se sentaba y se sentaba pegaditos los 60 y los 10 así y la intención es dar los mejores resultados los más transparentes para que se volvieron a los viajes así es muy bien entonces quien esté de acuerdo de aprobar este tema tan bajo la contratación temporal de 10 personas favor de aprobar este tema y la atención no se está y la atención no se está muy bien pero es que no se está no se ha y la atención Bueno, el siguiente punto es el punto número 4, que es puntos varios, no sé si alguien tenga algún tema, si tú nos quieras comentar algo. Sí, comentarles nada más como contexto que 26-27 de febrero, septiembre, es decir, 26-7 de, jueves último de este mes, y viernes último de este mes, llevamos a cabo el primer encuentro de negocios, Teapacu últimas, hemos convocado a los empresarios que producen lo que producen en Teapacitlán para ir esos dos días a provocar una jornada a Puerto Vallarta, a una jornada de ofrecer a clientes de hoteles y restaurantes lo que tengamos desde vino, cajeta muebles, artesanías blancos así que ya está marado mañana tenemos una reunión, están invitados en las 10 de la mañana, con los productores que ya han dicho que sí, van hasta ahora en la carta, están desde esta reunión y van 20, 3 años, ojalá se sumen más este turismo de que está ofreciendo el espacio del Hilton como serie de los encuentros, por las mañanas serán los encuentros de negocio y por la tarde de sus dos días, será la muestra cultural artesanal de Tepatitlán en Puerto Vallarta se aprovecha porque el viernes 27 es el Bien Internacional del Turismo y Tepa es el municipio invitado de Puerto Vallarta en la celebración los artesanos lo está condenando ahora la directora del turismo a los empresarios de esta época de la representación tenemos mañana una reunión de coordinación ¿qué votos quieren? ningún costo la exposición ningún costo el encuentro de los ningún costo ¿de Puerto Vallarta? solo páginos de laje cada quien las tarifas mañana las tenemos quienes van a la encuentro de negocios solo los tienen que hacer ustedes en la noche y todo incluido 908 800 en ocupación doble y 222 en ocupación doble todo incluido todo incluido pero para los artesanos porque el hotel de Tepatitlán va a ser la sede de 138 y la esclamada de San Caldas es la sede de formular, que llamamos, donde va a ser la esclamada, todo este tema y estar haciendo sí, 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 por ejemplo, sin alimentos y hospedaje en frente de esa esclamada para los artesanos que se puedan estar ahí, estar bien este tema va a ser el invitado especial de Puerto Vallarta a la presión, menos ya porque no que sí estará, el jueves se inaugura jueves a las 10 de la mañana y termina viernes a las 7 de la noche es que hasta mañana nos van a estar limitando porque siempre se protejan los pescadores es un grupo en ese sentido, pues está claro que a través de la dirección de producción económica convocamos a todos los contactos que tenemos no solo a los de la casa de la presa no, también ya le dije que ya le hice con los de sociales de todos los planos además, por ejemplo, la invitación al tema también está limitado ya por ejemplo, la invitación para que todos para que todos las empresas ¿qué empresas van? por decir no recuerdo no recuerdo tequila para tequilas pan blancos por ejemplo castellanos viejo castellano castellanos ellos ya van queso navarro van una empresa que desarrolla de TEPA listos para albercas este ¿qué se llama? ¿qué se llama? ah, Jorge es un manifestado sí Jorge es una bacteria es una bacteria es una bacteria y entonces ¿qué se llama? no, es que nada más sí que a la tecnología es que sí está promoviendo que nos quede un círculo ¿sabes que estamos pensando en ella? ¿sabes que nos mandaron a visual delegaciones? sí por ejemplo los de TULIN en el Año ¿qué ha dicho? no, no, no pero ya no sigo la si volvemos la reunión mañana a las tres de la mañana y de ahí ya van a salir los nombres ya es formar el tema la lista de quienes ya han implementado sí, digo si todavía si todavía hay por ejemplo en la elección de ética si ustedes no se creen o en el área del folclore de las artesanías o el como empresario las va a cargar con sus datos y listo aquí en la época eso es lo que nosotros que intentan y el transporte también es como el cual para eso la reunión de mañana si se pone acorde en un solo camión trae este van se van de acuerdo en el encuentro que es de eso sí porque ellos tienen que llevar a la media y sus muestras por ejemplo las deputaciones sí se pueden hacer en el encuentro de negocios no en la feria de artesanías no 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 si en el encuentro de negocios y la duda es que estamos en el sector de turismo ha sido muy claro en ese sentido pero además tiene 40 años en la televisión el grupo empresarial pero hablábamos de 48 mil cuartos de hotel que tiene entonces con la mitad que podamos vender no sabía que entonces poder vender un tequila a los 5 millones o 5 mil visitantes que tienen son otras empresas que siempre han estado en el municipio con los otros sí conocemos para el área de tequila donde estamos en la zona donde llegas a un hotel de fuera y aquí van y lo conozco entonces los que tenemos aquí en la revista que son muy guay hace dos meses que las recibimos acá y él decía que lo lleva mediante tequila y los quesos y los huevos y las carnes y los blancos todo esto que tenemos para ofrecer y el tema es que estamos en el mismo estado de la noche exacto y que estamos prácticamente cerca y que la verdad ellos tienen todas las posiciones y que están en el mismo estado entonces esa es la intención mañana pues se les dicen las tiempas del invitados muchas gracias y si tienen gente que conoce que les esté interesado adelante y yo les puedo mantener tanto de lo que están ahí y les presento una lista si quieren de artesanos y de empresarios que van y para organizarlo nosotros también están invitados si a ti nos gustaría ir a ver las cosas sería interesante también lo que puedo comentarles porque el viernes el viernes 37 aunque en el entero es jueves es viernes ya sueldo por el día de funcionario bien se puede aprovechar se puede aprovechar que va a ser el fin de semana largo para los funcionarios para hacer la visita para hacer la visita pero eso ya se queda pero es el jueves y si el jueves es el jueves y el jueves es 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 el jueves imagínate te están ahí en el Pallapa yo si quiero en el derecho no hemos visto cómo nos vamos a ir yo si lo único que yo digo es que ahorita viendo la situación es que si están haciendo que Tepatitlán sea la invitada de uno en el evento si la representatividad de nosotros por lo menos de que digan no pues nada no, nada no, nada ya nos acentamos no, yo sigo y la nueva o sea si la nueva o sea si la nueva o sea si la nueva o sea no es no es la otra forma a la que se interesa lo que se interesa es que se vea el espalda de la ciudad del evento porque si no si se ve muy mal claro sí, sí, sí yo por la sí lo que hacía que tocar entiendo la mano después de ya que se veamos la traducción y cuando ponemos el plazo para ver cómo lo que se va a hacer bueno es que no más era de conocimiento para que estuviéramos enterados todos de que estamos invitados y de lo que se va a hacer en el encuentro de turismo en Bayanga yo mi punto va a ir preguntarte cómo va que habíamos tenido la entrega de informes inútiles escolares ya que habíamos tenido una orden o una petición del gobierno del estado que antes de que entraran en clases estuvieran entregados en el encuentro pero y perdón no se necesitan ese cargo de los fondos y si no se necesitan y sin más personas que nos acaban todavía no hay informes que no les pueden entonces quiero saber que ya que en la sesión antes pasada fue cuando tuvimos esa petición de parte del gobierno del estado que deberían estar entregados antes entonces si ellos no nos han entregado el material pues también para ver cómo te exigen algo que ellos no normalmente saben esa es la inflexión hablaré lo que me toca en la parte la construcción de los uniformes escobales va en un tiempo de acuerdo al periodo en que nos entregó la información de educación nos liberó el presupuesto tesorería se hizo la licitación a través de proveedoría y con todas las decisiones y se entregó la pega de los 15.000 uniformes que tenemos o 31.000 que se van a confeccionar a la corte de esta mañana tenemos cerca de 19.000 freitas de 30.000 y la planificación es que a más tardar el día 15 de septiembre te acaban las 30.000 ya ya completas el gobierno del estado ha anunciado que es al 15 de septiembre cuando van a terminar de entregar la primera etapa los uniformes mochilas con útiles y todos nos exigieran que estuviera esperado antes de entrar en clase si se acuerdan en la sesión antepasada querían mandarnos un comunicado que tenía debería de estar entregado que se tenía y que no había entregado no lo hubiera recibido lo hubiera recibido en la educación entonces no lo hubiera entregado pero la chapa de los útiles con las mochilas que siempre son no sé no pregunto creo que no la instrucción que tengo de la feciera antes de las cuales que tuviésemos los uniformes de por lo menos varios o suficientes de la escuela de la iglesia de la iglesia entre el 2 y el 5 de septiembre para que se entregaran psicólogicamente junto con el gobernador los paquetes de la feca que es el uniforme esa es la tercera discusión hoy 2 de septiembre lo que sí el compromiso de nosotros es que al día 15 de septiembre tengamos los 15 mil uniformes completos les invito para que vayan ahí estamos usando como albacén la verdad es que el trabajo de las señoras vale la pena tenemos 3 mujeres realizando la calidad muy bien están empaquetados por talla por 20 por 50 prendas el tema es que si nos retrasó mucho que educación nos haya entregado al tamaño las cantidades de uniformes eso nos retrasó mucho ¿por qué? porque en mayo comenzamos a hacer la licitación fue a finales de julio que se entregaron los finales de julio que se entregaron el recurso económico donde solo no es que la licitación de la tele de la corte patronal que nos dio casi dos meses pero es que no sé por qué se entretenieron tanto porque los niños que ya están en primero siguen a segundo siguen a tercero y los que ya saben que van a entrar para escolar o sea esto es una lógica ya de cantidad de casi tallas de las que hay que saber o sea no necesitas hacer el tiempo ¿pero que si se quiere que le imprimen a una plataforma o estoy equivocado en febrero en febrero son las tres 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 para el tiempo de mi informe tengo que entender que hay una plataforma hubo un proceso hubo un proceso donde lo solicitaron a través de las supervisiones escolares los sectores educativos se registraron en la plataforma para validar la información en todas las escuelas una propuesta en una reunión donde muchas personas decían yo no tengo que hacer su internet yo no hay que acercarse a la supervision escolar a vaciar y de ahí después validar la supervisión escolar entregarla a la dirección y ya nada más a quienes validaron si los entregaron desconozco aquí sí lo metieron una vez cómo en el siguiente ciclo podemos esos notarios activizarlos ahorita sí hubo una reunión en la universidad donde necesitó a directivos a jefes a jefes de sector supervisores para decirles como las que les proyectaron como tener de hecho había por ejemplo esta nación de color te digo esta la tienes que utilizar porque no hay de color es un solo modelo o sea ahí se digamos en esa reunión de capas y presión si ese es un factor pero todos igual que mencionas Ramón para estar pendiente pues de cuáles son los factores y cuáles están para cuando está cáncer o sea cuáles pertenecen a nosotros porque ahí sí fue directamente que tenía que ser considerado a través de las supervisiones escolares y premiaron información a direcciones de profesores los que asistieron a esa reunión a mí ahí se dio esta reunión muchas gracias para que la asistieron de arte de suicio de un proceso que se les entregue les voy a decir que mucha gente no lo hace porque no le interesa quiere que todos lo digan y eso es lo que estamos cayendo de nuevo le entregas algo a alguien que no lo necesita o no lo quiere que no lo aprecia entonces ojalá y si fue el proceso y se hizo ojalá y así se entregue ¿para qué? para educarnos todos el día que tú no quieres interés o no te preocupas en desplazar igual como te vas a desplazar a mandar a hacer a comprarte la a todo igual te tienes que desplazar a subir es como el esfuerzo eso o lo es que puede dar toda esa idea para que no estés lo mismo que sería ir a topar el uniforme pero no te va a costar acá no te va a costar por lo menos por lo menos ojalá y si se tome esa bebida a no entregarse Tony son nada más a quien no le interesa era mi pregunta sé que no se han entregado que ya saben cuál era y qué bueno que estás diciendo si también no lo han dejado oye ¿y hay tolerancia por parte de los directores? hay que ver yo creo como si tú de verdad de hecho legalmente es prohibido pedir un uniforme basta en la propiedad ah legal hay un reglamento interno dentro de tu reglamento interno dentro de tu escuela para que te diga te dice que llevará un uniforme de la noticia de la noticia ajá ah ok muchas gracias muchas gracias perdón me regreso un poquito que acabo de de cambiar la lista de las empresas que hasta ahora han continuado con su participación en el evento de Puerto Vallarta 2 del 4 los 20 eventos interesantes estudiantes de la rancho de Coralle Evo Park Hidratón Mora Morante Xpí comercializadora Alza Terra Zure Creadora 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 González José Beneno Rápides Sanitucha Guadalajara de Castilla de Alejandra también Montes Ricardo Padilla Padilla de Corogar Diego Castellanos de Castelló Uriel Dones Castellanos de Montes Creadora José Creadora 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 Luis Alfonso Creadora de Egipto Mal José Luis Alfonso Casillas Ramírez de Géna Roquecuaria y Walter Maida Velásquez Igor Ponce de Tequila ZKB Alberto Argelano de Cerecidia de Ciencias y Agar Ponce de Tequila de Valencia Rogio de Casa San Matías César Miguel Martín de Plásticos Inferio de Cerecidia de Cerecidia de Cerecidia de Cerecidia de Cerecidia de Cerecidia y hasta ahorita solo para ellos ojalá ellos ojalá ellos atacar y los están ya están puestos ya no tienen que llegar a armar cada vez no va a pasar una mesa va a ser como ya está para poner una mesa por la empresa que le como decían el salón de eventos de Egipto entonces van a estar recondicionados el salón privado lo que si nos piden es que seamos un entonces es lo que queremos estar que padre y como fue la invitación a la mesa tenemos 3.500 estricadores electrónicos de empresas que nos asocian es la red de difusión de todos los que tenemos todos allí en el pano les enviamos la información ahora por ejemplo le pedimos el trato a dar licencias de todos los que están registrados en cada licencia que ya llegan y que dejan algún correo electrónico entonces además de que hemos incluido entonces la información ha sido suficiente una buena gracias muchas gracias bueno entonces seguimos con el punto número 5 que es la clasura ya no habiendo más temas 100 volgadas 1 de la tarde por 59 minutos damos por terminar la sesión número 13 de la comisión de promoción del desarrollo del turismo muchas gracias 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 gracias